El recinto electoral de Las Hierbas, un vehículo, todos los vehículos están siendo atajados en la instalida. Sin embargo, a este vehículo se le ha permitido entrar hasta la puerta del recinto en franca violación a la ley, en franca violación a la ley electoral. Miren la placa, L366002, una high-look, doble cabina, se le ha permitido entrar hasta la misma puerta de este recinto. En franca violación a la ley, una falta de respeto a los que estamos aquí, porque miren esa cinta que ustedes ven allá, que es para que nadie pase. Sin embargo, a ese vehículo le han permitido que entre aquí como Pedro por su casa, en franca violación a la ley. Si nosotros lo hacemos, hace rato que ese vehículo lo hubieran quitado de ahí. Pero como es el PRM y es el gobierno, le permiten que el vehículo esté ahí. Y después dicen que uno es conflictivo, que uno busca problemas, que uno es chimoso.